Desde el norte Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o vieja de todo vi Media vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Viene el gaucho y le hace un floreo Y el zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con su floreo Y el zapateo termina allí Para las otras no Para las del norte sí Para las tucumanas Mujer galana naranjo en flor Todo lo que ellas quieran Que la primera ya terminó No me olvido, vieras, compadre De aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas Todos se afanan por divertir Y hacer linda esta mala vida Así se olvidan que hay que sufrir Empanadas y vino en jarras Una guitarra, bombón y violín Y unas cuantas mozas bizarras Pa' que la farra pueda seguir Sin que falten esos coleros Viejos cuenteros que hagan reír Para las otras no Para las del norte sí Para las decimosca Mis ansias no cabe estar allí Para brindarles mi alma En esta zamba que canto aquí